¡Hey! ¡Qué what's up amigos de YouTube! Aquí de ChosenWare reportándose para un nuevo video y estamos aquí en The Binding of Isaac Afterbit Plus y bueno, estamos... estamos justo, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior en donde si no me equivoco estábamos jugando con el Forgotten y además de vencer a Satan vencer a Isaac, el Boss Rashi, etc que lo basamos muy mal, recuerdo bien que estábamos a medio corazón o a uno con el alma y con el otro buff pues sí, estamos nuevamente aquí dije que iba a jugar en Grid Mode así que vamos allá y supongo que jugaré con Isaac así en principio e iremos jugando con los demás una partida por lo menos del... o sea, una partida del Grid por ahora y vamos a ver en principio ya tenemos un aumento de daño y velocidad lo cual es muy bueno muy positivo aquí tenemos algo que está bien está bien y poco más que podamos hacer quizá explotar esto por si acaso, no sé vale y podríamos venir aquí vale un par de bombitas extra que nos llevamos bien y nos recuperamos medio y por ahora voy bien así así que vamos a ello en principio nos salen los Diglett estos cuidado despacio despacito y con buena letra no, se suele decir vale vale pues pues todo tranquilo de momento no están saliendo enemigos muy complicados y tampoco los estamos dejando que se junten que es uno de los principales problemas el dejar que se te junten muchos enemigos y que además estamos en el modo Grid normal si fuera el modo Gridier ya sería un poco más complicado ya que el tiempo creo del cronómetro es menor creo no sé no estoy seguro pero creo que sí y qué más hay campeones que tampoco te dropean nada porque si te dropearan algo estaría bastante bien pero no no te dropean nada al matarlos claro sabemos que ahí me han pillado intenté ir hacia abajo pero no había manera por donde escapar o no la encontré al momento de igual modo vale podemos comprar un corazoncito aunque de momento no aunque poner una bomba aquí tampoco estaría mal así que vamos a hacerlo vale joder de todas esas y no nos sale siquiera una vale y aquí tenemos bueno vale bien y vamos a ver aquí bueno un corazon de estos vale y ajá no es algo tan deseable pero si conseguimos 14 moneditas lo voy a me lo voy a pensar ya que puede salir algo mejor de abajo y eso un aumento de rango vale no está mal de momento 5 no creo no que lleguemos pero bueno de igual modo podríamos desrolear y así no desaprovechar las cargas vale esto se pone un poco más complicado igualmente vamos con cuidado ahí creo que parecía que me había golpeado y yo pensaba también que me había golpeado pero no ha sido así vale primero vamos a derrotar a Fatty al Fatty este ya que creo que es el que nos la puede liar más claro con ese ataque joder ahí me ha pillado completamente la mosca ya uy eso si no me había dado cuenta ahí vale 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 joder muere ya Fatty está bien que tú eres el tanque pero pero joder hay como cuatro moscas de las de sangre joder que aguanta el Fatty ya se ha muerto joder que todavía loco bueno 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 joder por fin madre madre mía madre mía lo que aguanta el Fatty este es que la barra de vida era de él básicamente vale igualmente tenemos corazones por ahí tirados que podemos recoger sin ningún problema así que todo bien y vemos que aunque parezca que no tenga vida le quedaba un poquito el pixel mágico se suele llamar y vale tenemos nueve por lo que no nos cunde no nos cunde el hecho de a ver cuidado pues como decía no nos cunde el hecho de de tomar el ítem que nos va a aumentar el rango que es el labial de mamá de momento tranquilidad cuidadito suerte que tenemos ese plus del movimiento que siempre la velocidad del movimiento siempre está bien ya que es algo que te va a permitir esquivar ataques y por lo tanto obviamente no recibir daño más rango vale y menos suerte que bien oye vale vamos a ver que tenemos en este suelo en principio esto que lo podríamos resrolear pero vamos a ver primero que hay en la sala cogemos esto claro está y vale 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 la jugada sería esta vale tampoco ha salido muy bien simplemente un corazón de alma pero bueno eso que nos llevamos y vamos a tomar esto y vamos a ver que hay aquí vale voy a resolear aquí directamente y puf tú tampoco es que me atraigas mucho la verdad y como creo que no vamos a poder resolear ahí arriba vamos a tomar esto ya que creas que no hacer un poco más de daño de vez en cuando no está mal vale ya aparece la siguiente oleada oh cierto disculpenme siempre se me olvida vale joder vale vale ya está todo bien mueran 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 bichos vale siguiente oleada cuidado con la catita en este caso sería caca porque ya no no es la pequeña la caquita es la pequeñita y la grande pues la cacota y la última oleada ya son unos cuantos más de estos gusanitos vale vamos a recoger las moneditas y vamos a ver que nos sale si tuviera carga incluso puede que las compraría es que aquello puff puff es como que no creo que al final nos lo vamos a tener que llevar pero bueno vamos a intentar deshacernos de unos cuantos gusanitos para que no nos estorben y ahora concentrarnos en el jefe que es ¿cuál era? el del hospital la pereza efectivamente efectivamente es un wonder vale en este suelo nos ha salido un par de voces bastante sencillos Vamos a por esto, vamos a destrotar primero a monstruos, que es la mejor opción a mi parecer. Eso sí que, no veas, me están poniendo fino. Entre que los dos saltan y las lágrimas que tiran en todas direcciones. La están liando. Vale, vale. Momento bien y ya. Ya hemos salido de monstruos, ahora simplemente nos falta The Peeper, que es como el meador o algo así. Cuidado con los ojos, que son los que generalmente te golpean. Ya que, aunque tienen una trayectoria bastante estable, o sea, su movimiento más bien, es bastante estable. En un momento dado, junto con el salto del enemigo, las lágrimas y todo, se puede liar. Vale. Buah, trato al trato, tú, tú me estás timando a mí, amigo mío. Porque aquí principalmente no es un modo en el que consigas muchas llaves, ¿no? Y sí, nos vamos a tener que llevar esto muy a mi pesar. Pero bueno, cosas que pasan. Y la pregunta es, ¿vamos fuertes para el Grid? De momento no. De momento no. Aunque todavía nos falta mucho por delante, así que tampoco nos desesperemos. I am Drowsy. Eso estaría muy bien. Muy bien. Para el Grid. Es más, sería casi GG. Aún teniendo muy poco daño. Guau, 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 guau. Me tiene encerrado aquí la sangre. Justo la sangre no me dejaba mover. Vale, veamos qué hay aquí debajo. Un aumento de vida, vale. Más rango. Esto me va a bajar el daño, pero a cambio me va a dar, pero no vale la pena. Por lo menos para mí. Vamos a ver finalmente qué tenemos aquí. Y es algo que tampoco me interesa. Así que en cuanto pueda lo cambiaré. Que es en la siguiente oleada. Voy a sacrificar esto. Así. Sin problema. Es por un bien mayor. Vale. Ahora venimos aquí. Cambiamos. Y tú estarías bien. Estarías bien. Pero de momento voy a jugar con el dado. Ya que visto lo visto, si no cambiamos no nos va a salir nada bueno. Visto lo visto, está siendo así. Vale, cuidado. Uy, joder. Y vale, bien, bien, bien. Podemos aprovechar eso. Así que a ti. Lo voy a dejar vivo de momento. Ya que me ayuda más de lo que él esperé. Sí, sí. Vale. Vamos a ponernos aquí para que ataque nuevamente. Joder. Justo ahí no va a salir. Ahí me he llevado un golpe. Y ya esta es la última. Así que podemos deshacernos de él. Vale. Bien. Vamos a cambiar nuevamente. Ajá. Joder. Cuánta porquería, no. Aunque esto, si fuera el... El Greedier Mode sería muy OP. Sí, sí. Ya que eso nos haría básicamente inmune a la mayoría de ataques que tiene el Ultra Greed en su segunda forma. que es donde empieza a lanzar bombas, monedas bomba y etcétera. Vale, no podemos... Tratemos de multiplicar lo menos posible y de acabar con los más pequeños para que no se sigan multiplicando. Vale. Y quien nos salió, vale. Tú, tú vas a aguantarlo. Puedes llegar a complicarme las cosas un poco, sí. Cuidado, va a hacer el ataque ese. Vale. Y hemos acabado con... La Ultra... No, la Super Envidia. Vale. Y ahí va a decir Ultra Envidia. Y yo como... Guau. El nuevo jefe Ultra Envidia. Vale. Este jefe es bastante... Tranquilo por decirlo así. Y bastante estable en su movimiento. Vale. Todo tranquilo. Y más diría yo por el tipo de campeón que es. Porque si hay otro que... Que es... El cual hace unos movimientos... Un poco... Complicados. Por ejemplo, el lanzamiento ese de... De esas bolas de lodo. Que las hace... Un poco extrañas. Y también el normal. Que invoca... Una especie de Beast. Pero que es de color... Por... Así es como de alcantarilla. O algo así. Porque así... Y vale. Y vale. Hmm. Ahí... Es que... Un descuento... No veas. No veas. No veas. Vale. Y eso como ven. Eso puede ser hasta benéfico. Y que vaya poniendo esas cosas. Esas cacas rojas. Ya que ellas las mismas hacen daño. Uy. Cuidado. Porque como decía. Las mismas hacen daño. Vale, bien Pues muy llevadero ese combate Vale, y aquí tenemos Más corazones de estos Vale, es que ni el ángel Ni Satan me quieren dar nada bueno Vamos de daño Más o menos No es que vayamos muy fuertes Pero Necesitamos un aumento de daño Urgentemente Buah, y ahora Tenemos la maldición esta Vale, bien, bien Eso si que se agradece Pero por lo otro Yo no compraría nada Es que es jugársela demasiado Quizá ahí haya un ítem Súper, súper bueno Súper OP Pero Como digo No estamos en plan de jugárnosla De ese modo Vale Y ahora venimos por aquí Y Ja Ahora que Que dilema ahora No? Que dilema se muestra ahora? Cáncer? Pues Creo que nos da un escudo No, no era cáncer Cáncer nos da un escudo Sí, pero Menos duradero Que el que nos da Pisces Creo No, Pisces no era 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 este que te da un moño No recuerdo Cual signo del zodiaco Era Vale Cuidado con esos fantasmas Que son bastante poderosos Vale Pues me venía uno por atrás Claro que sí Vale Y ahí Ese no sé ni de dónde ha salido Vale Bien Otra vez Otro golpe Que bien Oye No sé Tampoco Por qué Lo he parado Pero bueno Bueno He aprovechado El golpe Para detener Todo un poco Porque se estaba saliendo De control Ahora sí Que bien Ahora Cuatro fantasmas De brindos Vale Otro golpe Más Vale Ese me lo he llevado Yo Está totalmente Justificado He querido Sacarle un poco De provecho A A nuestro compañero Al cubo de carne Interesante Como ambos Atacaron Ahí al mismo tiempo No sé No sé Si parar El reloj Será lo más Óptimo Es debatible Sale Fred Que es un enemigo Bastante Estable Respecto A sus A sus ataques Al movimiento Que hace Como vemos No se mueve De ahí No puede Y no debería Y me gustaría Que aquellos Algunos De aquellos Se viniera Para acá Vale Ahora se van Justo Para allá Arriba Que bien Lo que sea Para molestar Vale Ya hemos destruido Ah no Que se ha Se ha ido Para otro lado Tener a otro lado No Pero si Movil Derivar Reposición Y ahora si Ya le hemos vencido Vale Podemos Concentrarnos En Fred Si no me equivoco Así es como Se llama Él Vale Y de vez en cuando Se me olvida El hecho De que Puedo Resistir Las explosiones Vamos a Ponerte Una bombita Claro Que sí Ya deja de invocar Bichos Estaba pesadito Con los bichos Vale Vamos a tratar De concentrarnos En él Y todavía Nos queda La lucha Para Para la sala Del trato O De la sala De ángel Y Veamos Que nos sale Y voy a guardar La carga Pues Del Del dado Para esa sala Que nos saliese Algo Mejor Bien Vale Ya por fin Lo hemos Lo hemos Destruido Y solo queda Este bicho Vale Bien Vamos allá Vale Son un par de bichos Molestos Pero que no terminan De ser difíciles O sea No son difíciles Eso sí Que si te pones De lado Como Me pasó Como Cuando estaba Jugando Con Kieper En partida Y Otra partida Vaya La que tengo La mayoría De cosas Completadas O gran parte De ellas Y Sí Me la Me la liaron Básicamente Vale Tú Te voy a vencer Porque me vas a dar La llave Y porque podré Cambiar Pero Si no No Y también Que suerte Que me has salido Tú Porque tu compañero Es un poco Más resistente El ángel Gabriel Tú eres Uriel Ahí Como dato Por si alguien No lo sabía Que yo tampoco Lo sabía Lo he visto En la wiki Cuando buscaba algo Sobre los nuevos Ítems Y trinkets Yo los trinkets No termino De aprendérmelos Todos Pero bueno Ah vale Pues está bien Sí No No me Quede Para nada Vamos Al siguiente Suelo Que es El Sheol Y nos quedan Un par de suelos Antes de llegar Al Gris Y aquí tenemos Un tear delay Vale Bien No está mal Para nada De hecho Vale Tenemos una máquina De cambio Y tú A ti te voy a cambiar Porque No me llamas Mucho ¿No? Vale Más daño Podríamos poner Una bombita Por aquí Y vemos que no No hay suerte Otra aquí Vale Más daño Más vida Pero también más daño Y esto me daría Un tear delay Y intentemos cambiar Una vez más A ver A ver si nos sale Algo deseable Y vemos que no Vale Yo Ah Vale Vamos a ver Que nos sale De aquí Y vale Lo más óptimo Hubiese sido Usarlo aquí Para poder Cambiar Dos ítems Y estarían Dentro de la Pool De la sala Dorada Por lo que Lo hemos hecho Mal Sí Efectivamente Vemos que ya Nuestro daño Es de sencillo Cuidado Que este Las moscas Que suelta Este Son explosivas Cuidado Cuidado Es medio explosivo Ese compañero Nunca mejor dicho Y aquel Como ven Es muy rápido A la hora De invocar Moscas Vale Bien Vamos a cambiar Aquí pues Buah 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 Aunque esto Puede que haga Lo que yo cree No Es otro Y es el que invoca Unas chocas Eso nos serviría Así Efectivamente Pero solo En este piso Aunque igual Me Me plantearía Llevarme Me plantearía Llevarme Así Ya que puede ser Más útil Que lo que tenemos Entre manos Vale Vale Y vemos Que el aumento De daño Ha hecho Una diferencia Bastante Grande Y bastante Notable También O mejor Si Notable Vamos A ver Si nos cambian Y nos sale Más Tier Delay Así Podemos Hacer Así Justamente Algo Que está Bien Y esto Y hacemos Así Y hacemos Así Uy No, 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 no Cuánta Cuánta porquería En esta sala ¿No? Ya Bien Bien, bien, bien Bien Eso No Está bien Vale Y es que Satán Se ha empeñado En no darme nada Vale Esto GG Ya Hemos ganado El grid mode Eh Dale like Al video Etcétera Si es que Hemos ganado Básicamente Vale Me lo voy a llevar No Es que Le vayamos A sacar Mucho provecho Ahora mismo Pero me lo voy a llevar Y voy a usar Esto aquí Y bueno Bueno Cosas Bastante Regulares Y esto es The lovers Lo voy a usar Aquí mínimamente Así Y listo Nos vamos Al siguiente En donde Estoy seguro Que tendremos Más suerte Sí O sea No hablaba No iba a hablar De suerte Iba a decir Sobre Sobre lo que tenemos Entre manos Y aquí Hay cosas Bastante Malas Así Así lo digo Bastante Malas Y entre Y entre el Tear Y aunque No hagamos Un daño Una locura De daño El Tear Delay Ayuda Bastante Vale Ahí me lo he comido Vale Abre Abre la Boquita Abre la Boquita Que te voy a Dar algo Para que Como Uy Cuidado Cuidado Se estaba Atacando Al Finete Vale Cuidado Con ellos Son Bastante Rápidos Vale Y ahora Nos ha salido Otro Pecado En este caso La Super Ira Y justo Teríamos Al Justo Tenemos Al Ginete De De Gehra Son Enemigos Vale Vamos A ver Si nos Da algo Más Deseable Y vale Un descuento Y que me Podrían salir Varios Ítems De Tipo Activables Podría Ser El caso Estaría Bastante Bien Cuidado Cuidado Ya te Conocemos A ti Si 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 Pero cuando Me refería Que lo Conocemos A él Me refería Al Ginete Y es Que su Mosca Es Explosiva Y veo Que el Ataque Ese De Tierra Con Esto No Me hace Daño Puede Ser Puede Ser Tendría Sentido También Vale Y Destrozado Madre Vamos Vamos a Intentar A ver Vale Si Bien Esto Y ahora Hacemos Así Caos 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 No se Yo Caos Y Lo de Aumentar El tamaño De Nuestros Vale Me ha golpeado De Nuestro Nuestro Ginete Estaría Bien Cuidado Que Se Están Ligando Los Proyectiles De Ambos Enemigos Vale Y El Otro ¿Dónde Estás? Ah Que Ya Que Faltan Joder Y yo Esperando Ahí Como Tonto Vale Otra Vez Nos Sale Esto Vale Nos Han Quitado El Corazón Ese De De Hueso Tonto Tonto Creo Que Quizá Debe Traer La Carga Hacia Acá No Puede Ser No Se Que Hubiera Salido Pero También Podemos Hacer Así Vale Cosas Bastante Flojas Y Finalmente Nada Más Que Podamos Hacer No Tenemos Tampoco Monedas Para Para Entrar En la Máquina Que Sería Lo Más Deseable Por Supuesto Pero Bueno Aquí No Se Igual Nos Sale Un Cuarto Si Vamos A Intentar Dejar A La Super Avaricia Para El Final Y Efectivamente Joder Que Suerte No Bueno 25 Más A la Máquina Eso Está Bien Siempre Siempre Está Bien Poder Entrar Aunque Sea Un Poquito Y También Tenemos Que Contar Con La Suerte De Que No Ah Cierto La Pastilla Me Olvidaba Si es Que Pues Como Decía De A 25 En 25 Llegamos A 100 Y Después A 200 O sea Lo Que Quiero Decir Con Esto Es Que Aunque Sea Poco Está Bien No 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 se Ha Destruido Ningún Ninguno De los Arcados Esos Que Pueda Darnos Algunas Moneditas Extra Vale Destruyamos Esto Para que No Se Acelere Mucho Y Como Ven Es Que Ir Con Esa Pastilla Es Bastante Llevadero El Combate Y Más Que Llevadero Podríamos Decir Incluso Fácil Cuidado Con Los Dichos Que Se Van Invocar Ahora De Igual Modo Están Calentizados Es Que Llegar Con I Am Drowsy En Cualquiera De Las Etapas En Gridier Pero En La Otra Es Muy Cómodo Muy Cómodo Como Ven Ya Está Está Poquito Vale Vale 32 Moneditas Muy Bien Vale Vale Ya Le Queda Nada Y Menos Nada Y Menos Le Queda Vamos 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 Pilla 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 Compañero Que vas a Pillar Compañero Vale Bien Muy Bien Lil Chester Y Uno De Los Cambios Realizados En La Última Actualización Es El De De Las Monedas Y Es Que Esto Es Bastante Cómodo Ya Que Antes Era Una Locura Básicamente Y No Podemos Hacer Nada Hemos Hemos ganado Hemos ganado Así Que Muy Bien Por Hoy Está Cumplido La Misión Digamos Y vale Lo dejaremos Por aquí Un video Bastante Con un tiempo Ahí Más o menos Que ni largo Ni corto Vale Así que Está bien Lo dejaremos Así Nos vemos En La Próxima Darle Like Si Les Ha Gustado Suscribirse Si No Lo Han Hecho Dándole A La Campanita Para Que Les Lleguen Las Notificaciones Compartir El Vídeo Dejar Un Comentario Pro Tip Ayuda O Lo Que Sea Ahí Abajo Y Poco Más Poco Más Nos Vemos En La Pro Próxima Dentro De Tiempo Más El Guerrilla Hay Que Llegar A 500 Monedas Para Ellos Δ N Llegar Abajo N Poco oke namely Discover OG� site